Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. No me lo va a creer mi mamá, compadre, comadre, bienvenido a otro Face to Face VIP desde los estudios de la Radio de Neta, 107.1 Hola Z, acá en la capital tejana. Saludos desde Austin, donde quiera que estés. Y a esta hora, pues muchas gracias por detenerte a ver este Face to Face VIP. Muy amable, muy agradecido, porque te atoras por acá, te quedas un ratito y nos acompañas. Obviamente la invitación, compadre, comadre, que me estás siguiendo y otra vez que estás haciéndonos el favor de detenerte en esta transmisión multiplataforma que generamos desde la Radio de Neta en Austin. Déjanos tus comentarios, déjanos tus saludos, el like, el corazón. Y desde luego agradezco de antemano que le vayas a hacer share, que compartas este Face to Face VIP, que en esta ocasión es con mi amigo Jesse Turner, que es la voz principal y acordeón del grupo Signo y a quien vamos a saludar en este momento. Mi estimado Jesse, gusto en verte, mi hermano, ¿cómo estás? Igualmente Ramón, saluditos a cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien por allá por la ciudad de Austin, Texas, por acá al Mágico Valle, acabamos de pasar por un huracán y los dejó sin electricidad. Ay, no, no, pero ya gracias a Dios ya todo pasó y todos muy contentos acá en el Valle de Texas. Saludos desde el Valle de Texas hasta la ciudad de Austin, Texas y a toda la gente que está conectada en este bonito momento. Oye, recuerdo de esas voces tan, ¿cómo se llama? Tan clásicas, tan características de la radio allá en el área de McAllen, de Brunsville, de Harlingen, el Mágico Valle del Río Grande. Y me acuerdo de mi amigo Joe Morales, al quien le mando un saludo a mi amigo Joe. Es más, creo que aquí está en Austin o está allá, ¿te acuerdas? Desde el Mágico Valle del Río Grande. Desde el Mágico Valle. ¿Cómo estás, papá? Oye, mándale saludos a nuestro amigo Joe Morales, a quien fue uno de mis mentores, uno de mis primeros consultores de radio allá por el 2000, yo creo. Y le mando un saludo al señor Joe Morales, maestro. Si lo ves o si te llega el chisme de que nos estemos acordando de ti, te deseo lo mejor, te quiero mucho, Joe, siempre acordándonos de ti. Joe, digo, Jesse, tú conoces bien a Joe Morales. Digo, ya nos acordamos de él. Aprovecha para mandarle saludos, hombre. Hermano, saludos acá a mi amigo, ¿verdad? Y a muchos más, a Rogelio, bueno, a Rogelio que ya, a Rogelio Campos, digo, no Rogelio Campos, Rogelio Boteo, que en paz descanse, que estaba también en el Mágico Valle. Y Hugo de la Cruz, que te quedó también ahí crecí en el Valle, pero que era jefe de Joe Morales. Sí, sí, sí. Joe Morales era el jefe de ellos. ¿Cómo no? Una historia muy larga y bonita en el Mágico Valle. Ya se retiró Hugo de la Cruz, pero pues, este, siempre he dicho, porque a lo que voy, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, güey, y como el grupo X, o grupo este y este, ¿cómo se siente? Es competencia entre ustedes. Le dije, no, hombre. Le dije, al contrario. Sí, para nosotros, estos grupos fueron inspiración para nosotros. Y por ellos, así como tú, Ramón, ellos son parte de tu historia y son parte de lo que eres, güey, en este momento. Así es. Y, bueno, saludos a toda la gente que está allá en el área de Brownsville, Far, Harlingen, Elsa. Uy, hermano, no voy a acabar de decir McAllen, Roma, todos los que están por allá. Hablando de locutores, saludos a mi hermano, a mi amigo. Nos llevamos de película, Armandito Almazán, que está allá en una emisora que se llama La Patrona 107.5. Y le mando un saludo, Armandito. Te quiero mucho, compadre. Ya sabes, se te quiere y se te aprecia fregado. Ya estamos hablando del mágico Valle del Río Grande. Bueno, Jessy, ya estamos hablando de locutores y de radio, pero tenía muchas ganas de saber cómo estás, mi hermano. Hace como quién sabe cuántos meses hablamos. Parece que fue ayer, pero fácil. Yo creo que ya pasaron, yo creo que sus cuatro meses, cuando platicamos por acá contigo. Sí, es. Concretamente, Conejo y Chilanga, aquí en la radio de Neta. Y pensábamos que ya para estas horas sí vamos a andar en el borlote, hermano. Y lo de la cuarentena, quién sabe en qué se transformó ya. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame con lo de la cuarentena. Oye, con el huracán este, Jana. Me dijeron que sacaste el barquito y andabas ahí navegando en las calles del mágico Valle del Río Grande. Cuéntame cómo te ha ido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha tratado la vida en estos últimos meses, Jessy? Me ha tratado muy bien, Ramón. Desafortunadamente he visto muchas cosas estos últimos cuatro semanas, mes. Entonces, platiqué sobre algo que no sabía mucha gente hace... Bueno, ya había empezado lo del coronavirus y se me hace que... ¿Cuándo fue a los finales de marzo que se fue, Michael? ¿Sabes qué? En mayo, en mayo, me subí a mi Facebook por primera vez. Hoy voy a platicar por primera vez. Nadie me ha hecho preguntas, me ha dicho nada. La primera vez que tuve exclusivamente contigo, porque te aprecio mucho. Muchas gracias, mi Jessy. Nadie sabía que yo tenía otro hijo. Y había agradado, ya agradó y tiene 19 años. Y estaba así en un Facebook Live y se me fue en mayo para la Marina, para To the Marines, aquí en San Diego, California. Muy bien. Y fue algo nuevo para mí porque, pues, hice todo para protegerlo. Vivía con mi mamá. Mi otro hijo se llama Michael, Michael Turner. Vivía con mi mamá. Ok. Y ella lo cuidaba como me cuidaba a mí. Y luego me subí a las redes sociales un día y dije, este es mi hijo. Y la razón que nunca había dicho nada es porque tenía mucho miedo de que él nunca iba a poder tener a sus propios amigos, amigos verdaderos. No quería que tuviera ningún privilegio. Quería que todo se lo ganara él absolutamente, él solito. Y lo ha hecho. Y estamos así para atrás y para adelante en comunicación a través de, no internet, sino que no pueden escribir. Cuando te vas a la Marina no te pueden escribir. Simplemente estamos así para atrás y para adelante escribiendo. Y que es un poco difícil estar ahí el bootcamp, que es de lo peor. Digo, de lo peor, pero para ser. El entrenamiento, ¿no? Claro, claro, claro. El entrenamiento no está fácil, está súper difícil. Y este, pues es una de las cosas que últimamente he vivido. Desafortunadamente, Ramón, ya canté como arriba de unos cuatro funerales. Ahorita no estoy haciendo conciertos, estoy haciendo funerales. Últimamente sepultamos a una señora que se llamaba Teresa. Y su hija se llamaba, bueno, no me acuerdo muy bien, pero eran de ahí de Victoria, Texas. Se murió la mamá y su hija del COVID-19. Sí. Hablé, tuve la oportunidad de hablar sobre la vida y canté cuatro cantos de, bueno, que los he conocido desde que era niño, cruzando el Valle Boy, sumergeme un día a la vez. Y di un poco de palabras de aliento a la familia y digo, a veces la gente como que no quiere creer y toda la familia como que estaba pasando por un momento difícil. O la madre de un amigo mío también pasó por lo mismo. Estamos viviendo unos tiempos bien locos y es muy cierto que pensábamos que ya para este mes íbamos a estar de regreso en el poliseo, que íbamos a estar regresando a las presentaciones, pero no. Seguimos en casa y yo personalmente, Ramón, yo estoy bien, de salud. Gracias a Dios, ayer grabamos un video musical aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Se quita nosotros aquí en el Valle de Texas, son unas cuatro horas nomás. Nomás cuatro horas. Y grabamos el video de ¿Por qué no me dijiste que es nuestro nuevo sencillo? El nuevo sencillo. Y es lo que últimamente me preguntaste una pregunta, pero te dije como unas 20 cosas. No me, oye, no me, no me guardan nada por preguntarte, lo dices todo. No, pregúntame. Oye, dijo, dijo uno de los personajes de Eugenio, no, pregúntame, tú pregúntame. Oye, primero déjame regresar a aquella época cuando platicamos. ¿Cómo está tu muchacho después de aquello que nos contaste? ¿Cómo sigue? Fíjate que es muy interesante, Ramón. Mi hijo Jacob, el que tocaba conmigo, él estuvo en un accidente para la gente que no sabe. Y está en una cama donde no se puede mover. Él no puede comer por su boca. Ahí va a estar por el resto de su vida. Es algo muy difícil de aceptar, pero a veces uno como padre son cosas que tenemos que aceptar y darle gracias a Dios simplemente por lo que tenemos. Mi hijo le pegó el coronavirus y pues, ¿qué te puedo decir? Mi hijo no tiene un buen sistema de cuerpo. Un buen sistema inmunológico. Tiene un sistema inmune débil. Muy débil, súper débil. Pero digo, ¿cómo son las cosas, Ramón? Porque el COVID ya entró y salió y no sabemos ni cómo. Yo me estaba ya preparando, ya le había hablado al equipo de Signo, ya le había dicho, oye, creo que viene algo muy malo para nosotros. No creo que mi hijo la vaya a hacer. No que estoy tratando de ser negativo, pero es algo muy serio. Ya les había dicho que con cualquier gripa puede matar a mi hijo, le puede quitar su vida. Entonces ya mentalmente me estaba preparando y dije, bueno Dios, pues haz tu voluntad y puse toda mi fe en Dios. Y ya sobrevivió, digo, ya pasó esa etapa en su vida y ahora no lo he visto, Ramón. Todo este año no lo he visto. Lo he visto a través de FaceTime y no podemos ir a verlo. Está en un lugar donde me dejan verlo, pero por una ventana. Y es una persona que nunca, no me gusta mentir ni tratar de verme bien. No lo quiero ver así, Ramón. No quiero ir a verlo por una ventana porque sé que no me puede oír, sé que no me puede ver. Y aunque yo lo pueda ver a él, a mí me destroza el alma. Entonces esperemos de que ahí todo ya, todo esto pase. Lo están haciendo por precaución porque sé que otras personas que están en el mismo hospital tienen el COVID-19. Y ahorita no dejan que nadie se arrime a un hospital. Entiendo, entiendo. A ver, Jacob, ¿cuántos años tiene, Millesí? Jacob tiene 25, 25 años. Él estuvo en su accidente cuando tenía 21 años. 21, y con esta noticia que acabas de dar recientemente de Mike, que se te acaba de ir a los marines, que tienes otro muchacho. ¿Él cuántos tiene? Él tiene 19 años. A ver, déjame ir y te lo digo con todo respeto. ¿No tienes un tercero por ahí? No, ese es, no. Y aunque tuviera, aunque tuviera otro hijo, no lo dijera, pero no tengo. Esa es la mera verdad. Me han hecho, fíjate que me han preguntado. Tienes nomás un hijo y ha dicho dos y como que se les pasa. Me han preguntado y dije, sí, tengo dos y me guío a otra conversación. Claro. No, ya vi. Ya vi, eres astuto. Sabes, sabes, sabes muy bien. No, 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 ya te conozco, ya te conozco. Oye, mi Jessy, ¿estás tú seguro que no tienes un tercero? Fíjate que el día de hoy es 4 de agosto del 2020, ¿eh? No me vayas a estar con la sorpresa. Ahora. No, no, él es el último hijo que ha tenido. Quiero más, Ramón, pero primero hay que encontrar a alguien con quien juntarme. Sí, porque con la del hashtag, no, con esa no, compadre. No, no, Dios nos libre. Va a andar de pueblo en pueblo poniendo hashtag. Ahora, porque entonces sí te voy a decir cómo es tu nuevo sencillo. Pero, ¿por qué no me dijiste? Me hubieras dado la exclusiva de que tenías un tercero, ¿verdad? Ahora, la verdad es que eres muy joven, Jessy. Si te llegaras a encontrar tu pareja y te dice, quiero tener tres hijos, ¿Jessy se avienta? No, me aviento con... ¿Sabes qué, Ramón? Es que yo siempre he querido una niña. Yo siempre he dicho que las niñas van a cuidar a su papá. No que mi hijo, ¿no? No, ¿verdad? Pero hay otro tipo de cariño que yo siempre he querido y es tener el cariño de una niña y son mis deseos. Párate ahí, párate ahí. Espérame que te interrumpa. A ver, amiga, tú que me estás viendo en esta tarde, casi noche, en este Face to Face VIP con Jessy Turner, resulta que Jessy, mi estimada amiga, anda buscando a alguien que le dé una niña, pero una niña de él. Él quiere que sea de él, biológica. ¿Te animas? Levanta la manita, deja tus comentarios aquí. Jessy Turner anda, de signo, anda buscando una nena. Quiere una niña, quiere una beba, quiere una princesa. Si ya tuviste cinco niñas y es todo lo que piensas que vas a hacer, yo quiero esa chava. No me lo voy a creer, mi mamá. Jessy Turner anda buscando, la niña la quiere ahorita ya. Jessy, ¿a dónde te pueden hablar, escribir, por si alguien se apunta, que levante la mano y diga, yo te doy a esa niña? ¿A dónde? Ahí estoy en el Instagram. Oye, ya, espérate, yo no soy chismoso, compadre, la neta, la neta, y tengo que admitir, compadre, compadre, que la neta, yo soy más puro cotorreo, pero no me gusta meterme en la vida, la verdad, de la gente. Jessy, yo desconozco, mi Jessy, y te voy a pedir una disculpa, te lo digo de corazón. ¿Estás casado, Jessy? No, no sé qué hacer. Ah, eres soltero, ay, perdón, porque ya le iba a pedir perdón a tu mujer. ¿Tienes novia? No. ¿Tienes novia? No. ¿Amante? No. ¿Amiga especial? Tengo amigas. ¿Especiales? No, amigas, tengo amigas donde quiera. La del hashtag quería ser amiga especial, pero qué bueno que la mandaste por un tubo, compadre. No, o sea que sí, ¿verdad? Es que, es que en este ambiente, Ramón, ese tipo de amigas las puedes tener en cada, en cada esquina, y digo, llegas a una edad donde dices, chivas, pues yo quiero algo serio, no quiero algo de hashtag, quiero algo de, y tampoco quieres algo de, por qué no me dijiste, quieres algo como la de, ¿qué harías si te digo que te amo, que mi vida has cambiado, desde que te conocí, dame una niña? ¡Ahí está! Ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas, muy bien. Oye, platícame un poco de este nuevo sencillo que acabamos de estrenar acá en 107.1 La Z, se llama ¿Por qué no me dijiste? ¿Es tuya, mi 107? ¿Esta canción? No, no es mía, es de Martín Gil, de Monterrey, Nuevo León, y Adrián Armandaris, 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 Armandaris. Mira, en esto... Cuando me mandan esta canción... Ajá, perdóname que te interrumpa... Cuando me mandan... Estamos viendo ahorita el video concepto que lanzó Signo y tu casa disquera de este nuevo sencillo, ¿por qué no me dijiste? Platícame entonces, perdón, Jessy, la interrupción. Ok, sí, la nueva canción... A mí nos llega esta canción cuando terminamos el último disco, me mandan esta canción... Me mandaron como unas arriba de 50, 70 canciones, y ahí es donde empieza el proceso para grabar un nuevo disco. Ajá. Y esta es una de las primeras canciones que dije, esta es de Signo y esta pertenece a nosotros, porque realmente estábamos... Íbamos a hacer un disco de 12 canciones. Este disco es un EP, se dice un EP, son 6 canciones, y estas canciones fueron grabadas antes del COVID-19, y sabíamos que no íbamos a poder entrar a ningún estudio, sabíamos que teníamos que sacar nueva música, y sacamos la mitad del disco, por eso el disco se llama... Se llama... ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama el nuevo disco? ¡Ya se nos olvidó! ¡Ah, película! El disco se llama Película. Película, compadre. Volumen 1, porque falta el volumen 2. Escribí... Mientras que pasó todo esto del coronavirus, escribí... Llevo unas dos, tres canciones, donde viene otra canción también de Eden, del grupo Calibre 50. No me digas. Sí, vienen otras canciones, y esas son para el capítulo 2, pero llega la... ¿Por qué no me dijiste? Y dije, las primeras palabras me llegaron, dicen... Qué bonito cuando estabas... Fue bonito cuando estabas a mi lado. Yo sentía tocar el cielo entre mis... Entre tus brazos. En ese momento ahí me conecté. Y los días junto a ti no tenían fin. Sobre la paz de la tierra, yo era el hombre más feliz. Pero las cosas no siempre resultan. Poco a poco se derrumban. Sin ninguna explicación. Es la historia de muchos, digo... Yo inmediatamente me identifiqué y dije, me late. Porque me imaginaba yo tocando el cielo. Porque así se siente cuando te juntas con alguien. Y luego cuando se separan, pues es muy difícil. Era la canción, aparte de todo, era muy, muy signo. Y cuando la escuché, dije, no, esto suena como que pertenece a signo. La grabamos y en hecho el concepto, el video conceptos es exactamente un concepto. Es una idea de lo que dice la canción. Pero ayer en San Antonio, Texas, grabamos el video musical oficial. Ok. Que sale ya... Que sale en unas cuantas semanas, sale el video oficial. Y luego llegamos arriba de un techo. Y estábamos en el piso número 8. Ok. Ahí en San Antonio, Texas. Ajá. Y llega y empieza a llover cañón. Así, ¡guau! Se vino la lluvia como las seis, seis y media. Ajá. Estuvo lloviendo. No sé si lo sintieron por allá. Sí, cómo no. Nos cayó algo. Esto fue el día de... Esto fue el día de ayer. Cayó así la lluvia, bien cañón. Y ahora, ¿qué hacemos? Se los movimos para otro piso. Hacemos todo el setup. Estamos en el piso número 7. Este... Ahí te va, Ramos. Yo pensé realmente que no había gente racista. Pero sí hay. No me digas, ¿qué les pasó? Estaba... Llegó una señora, una gringa, una güera. Una güera, una bolilla. Con un cigarro. Y quiénes dio permiso. Y teníamos permiso. Teníamos todos los permisos. Y quiénes dio permiso. Y que no... Y nadie estaba ahí. Estaba todo vacío. Todo el estacionamiento estaba totalmente vacío. Sí. Y quiénes dio permiso. Y quiénes son ustedes. Y hablándolos de una manera que se escuchaba mal de ella de su parte. Y nomás me le quedé viendo y dije, no pasa absolutamente nada. Hablamos con la gente encargada y los movimos para un piso abajo porque de ese piso para arriba se pertenecía a un hotel. Y aunque no había nadie, y aunque no estábamos molestando absolutamente a nadie, y hicimos el mismo trabajo en un piso abajo, dije, wow, qué mundo estamos viviendo. Yo pensé que... A mí no me había tocado, pero en su forma, en su carácter, en su forma de hablar, yo la miraba como que los miraba a nosotros como que acordeón y bajo sexto. Y era como están vestidos. Y yo decía, no, yo no los quiero y se los voy a hacer de pedo. Y sí fue, y los mandaron para un piso para abajo. Y grabamos el video de por qué no me dijiste y hasta nos salió mejor. Y yo dije, por algo. Por algo pasan las cosas. Claro, claro. Y bueno, por qué no me dijiste ese nuevo sencillo de signo. Bueno, mi estimado Jessy, déjame rapidito mencionar a toda la gente que conoce, sabe, le gusta, es admirador, es fanático de signo, y que han dejado su like, su corazoncito en los palomazos, en el otro face to face que tuvimos, en fin, y que están ahorita en la transmisión. Dime. Qué video, qué, si aventaron ustedes con el palomazo, déjame te digo que yo tuve que grabarlo de nuevo y subirlo en el canal de nosotros porque me gustó tanto. El ambiente. El ambiente estuvo sensacional. Estuvo de lo mejor, si no lo han visto, métase en la página de ustedes para que puedan ver el video. De la Z o de signo, en la página de ustedes, ¿cómo los encuentran? Es como arroba grupo signo, así como lo tenemos en la pantalla, ¿correcto? Sí, lo pueden encontrar en el YouTube, nomás pongan el signo, palomazo. Palomazo. Uno de los mejores, uno de los mejores palomazos que nos hemos aventado, honestamente, honestamente. Ahora, Jessy, salió muy natural, muy orgánico, muy, el flow, como dice en inglés, fue muy, muy rico. Este, me encantó la oración que hiciste al último. Y, ¿sabes qué, hermano? Es que cuando uno ora, hay poder, papá. Dios te bendice en el trabajo que haces. Entonces, ¿de qué nos sorprende, mi Jessy? Siempre digo que con Dios por delante, que nada te asuste, nada te espante. Mira, déjame saludar a algunos admiradores porque me di a la tarea de recabar a algunos admiradores de signo que han estado siempre pendientes de las transmisiones que hemos realizado. La Z, ya sea contigo, con lo del palomazo, para que les digas un hola. Te leo algunos nombres, tengo cualquier cantidad de nombres aquí. No te exagero, pero son más de 200 nombres, Jessy. Es de verdad, tienes muchos admiradores en Austin, en San Marcos, en Kyle, en lo que es el área conurbada de aquí de Austin, en Flugerville, en Round Rock, en Cedar Creek, en Taylor, en Bastrop, en Maynard. Por ejemplo, César Meléndez, aquí los tengo en unas hojas, mira. Loli Rodríguez, Pedro Ontiveros, Lucy Suárez, María Martínez, todos ellos, nos encanta signo. Saludos, Jessy Turner, Tracy Ann Valdés, José Antonio García, Leti Ramírez, Moses Cárdenas, Delia Romero, Juan y Zúñiga, Raquel Bermea, Vicente Jaramillo, Camerina Merino, Diana García, Celes, Lemus, Jessica Castillo, Katy Vargas, Natharen Mesa, Elizabeth Yaya, José Armendariz, Elías Yacenet Lagunas, Coco Vega, Mayra Herrera, Laura Vázquez, Miguel Estrada, David Vázquez, Vanessa López, Saúl Hernández, López Itch, García Neza. No, hermano, no acabo. Tienen muchos admiradores, mi Jessy, siempre pendientes. De hecho, estamos viendo en la pantalla ahorita. Mientras estamos en este Face to Face VIP, como lo ven con Jessy Turner del Grupo Signo, hablando de todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas con lo de la cuarentena, pero sobre todo tiene un nuevo sencillo. ¿Por qué no me dijiste? Y si te acabas de subir a la transmisión, estás viendo algunas imágenes de este palomazo que tuvimos hace un tiempo aquí en la terraza de la Z con el Grupo Signo y que es de los mejores, de los que ha salido más orgánico, que todo se cumple. De los, Ramón, de los mejores grabados en la historia de Signo. Ese podía haber sido un concierto en vivo porque este fue tan natural. Ahí, ahí, si escuchas los errores, hay errores, pero ¿sabes qué fue? Se sintió una vibra bien. Había una magia en ese, en esa bonita tarde. Y honestamente, pues muchas gracias por hacer algo, hacer algo increíble para nosotros porque ustedes nos hicieron ese favor de tener esa, esa, esa memoria para siempre. Déjame decirte una cosa, mi Jessy. No sé si te acuerdas, ni yo me acordaba, pero tengo un productor de neta que ya me dijo, y ya me dijo en el chícharo cuándo fue. Fue en agosto del 2018, hermano. Hace dos años. Wow. Wow. Ya me, digo, no me la quiero ver de muy sabiondo ni de nada porque tengo memoria de chorlito, pero bendito mi padre Dios por la gente que trabaja aquí en la, en la radio neta de mi producer, que es el Chuntillo, ya me dijo, agosto del 2018. Y ahí, fíjate dos años, mi Jessy. No, no, pues ya está el compromiso. Primeramente, Dios, confío en que lo vamos a superar en, en algunos meses esto y vamos a planear en la primera oportunidad. Nos ponemos de acuerdo y volvemos a traer a signo y lo que ya sabemos que tenemos que orar primero para agradecerle a Dios la vida, la salud, el talento, la música. Y sabrás, Jessy, que este somos bendecidos también. Yo creo que estás de acuerdo en que mi padre celestial nos deja hacer lo que nos gusta. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Trabajas, digo, disfrutas lo que haces, mi Jessy. Oye, déjame, déjame preguntarte por los muchachos, hombre. Yo sé que por ahí han andado trabajando. ¿Cómo está mi Checo? ¿Cómo está el Richard, el George, Rubén, el Chato? ¿Cómo, cómo están? ¿Qué me cuentas de ellos? Antes de terminar la, antes de terminar esta plática. Sí, bueno, pues fíjate que Chato últimamente, él, él trabaja mucho este, haciendo cercas y techos y cuántos. Ese no se queda sin trabajo, ese es entre semana y no se agüita. No se agüita, él es un trabajador. Dice mi mamá, a él no se le cierra el mundo, hermano. No se le cierra, hermano. Y bien, bien alegre. Ayer que, ayer que nos juntamos por primera vez, el Chato fue el que estaba en el, él es el que, él es el bebé de grupos o trae un, ay, no sé cómo se puede decirte, trae una, una vibra bien juvenil. Eh, eh, qué onda, Jessy, qué onda, Rubén. Como si, como si, como si fuera un hijo, ¿verdad? Claro. Casi ese sentimiento con el Chato. Claro. El Rubén Robles, pues, fíjate que últimamente he visto, porque estamos en comunicación, su hijo, ¿ya cuántos años tiene, Jessy? Tiene 11 años el Rubén, ¿verdad? Y ya toca la batería. So, han hecho palomazos, pero entre familia. So, últimamente me da mucho gusto de que Rubén se la, se la esté pasando mucho con su familia. Yo digo que está descubriendo muchas cosas que no ha, no ha podido descubrir, porque anduvo con el Poder del Norte 13 años. Y luego se vino con signo en el, se vino con signo en el momento más difícil, cuando mi hijo tuvo ese accidente, y hemos trabajado, 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 trabajado. Y esa es la primera vez que yo digo que ha tenido la oportunidad realmente a convivir con su familia. Entonces, ese es Rubén. Mi amigo Jorge, lo mismo, hermano. Yo tengo muchachos que no, son muy trabajadores, anda haciendo lo mismo, él es carpintero, aparte de ser carpintero, es electricista, corta yardas de Zacate, él es, tampoco se les cierra el mundo, él es Jorge. Oye, o Jorge también es de los que anda bien recio y por toda la orilla, mi Jessy. Así es, así es, hermano. Qué bueno, me da gusto. Y luego pues, y luego pues, Richard, Richard aquí últimamente acaba de tener un bebé, hace unos cuantos días, ni hace unos, ni nadie sabía. Felicidades. Es la primera vez que lo... A ver, atención, otra exclusiva, Richard, sí, Richard Rosales, que es el bajo quinto y también hace coros. Entonces, ya fue papá, no me digas que fue papá de niña, Jessy, porque entonces sí, oye, pues qué onda contigo, te has tardado. Tuvo dos niñas, tuvo dos niñas de primero, no, no, espérame, de primero, tiene dos hijas. Y ahora, y por fin le tocó un hombrecito y le puso Richard también, Richard Junior. Ah, que mi compadre, se le cerró el mundo, qué bárbaro este cuate. No te creas. Digo que, oren por él, se los digo de todo corazón. No voy a llorar, no, porque honestamente lo acabo de ver en un FaceTime y no se ve bien, hermano. No sabemos qué tiene. ¿Qué tiene, mamá? Tiene un problema con el pancreas. Ok. Pero ahorita que lo vimos, este, híjole, se miraba, se miraba muy mal. Mira, te digo una cosa, perdón que te interrumpa, Checo Tavares, que es el, no es para que la gente lo ubique, mi Jessy. De repente habemos unos despistados. Mi estimado Checo Tavares es el animador de signo, es el que le pone, él es el MC, pues, el que le pone el ritmo y el sabor. Y déjame decirte también otra cosa. Él es la alegría de signo. Y déjame decir otra cosa. O sea, no abundes tampoco en el tema porque tampoco quiero llorar. Esto tampoco nadie lo sabe, lo vas a saber tú. Mi padre murió de un problema en el páncreas, hermano. Entonces, cuando hablan del páncreas, haz de cuenta que a mí se me hace un nudo. Pero sí quiero saber que me digas cómo lo ves, cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarle, aunque sea de manera virtual, para que la gente sepa. Hermano, yo siento que hoy a la noche me voy a meter de nuevo en las redes sociales y voy a pedir por, bueno, y ya voy a empezar desde ahorita. Entonces, le voy a pedir por sus oraciones porque, honestamente, pues, él está hablando de que no se siente bien, que está cansado y que no puede respirar. No sabemos ninguna idea por lo que está pasando. Sabemos que los hospitales están llenas. Honestamente, esto es lo peor que lo he visto yo en mi vida personal. Y dice que siente algo en su estómago, que no ha comido en dos, tres días. Y están tratando de figurar qué es lo que tiene y estamos deseando de que no sea algo malo, aunque la vibra no se siente muy bien. Este, ahorita que lo vimos, estoy tratando de encontrar una manera de, de, de conectarme con hospital para que puedan dejar que entre su esposa porque él está solo. Y quiero decir que esta es una de las primeras veces en mi vida que lo he visto abajo. Y me partió el alma verlo hace unos cuantos minutos, lo vi. Y, mejor te digo fuera del aire, ahí te puedes imaginar, tú vites a tu padre y está en muchísimo dolor. Él ha batallado, él ha tenido problemas en su estómago toda su vida y lo han operado unas cuantas veces por otras cosas. Y estamos en un, estamos en shock. Antes de hablar contigo, no, no lloré porque dije, soy una persona positiva, voy a encontrar una manera de, antes de que te llamara a ti, hablé con un amigo en una, en un hospital. Oye, necesito un favor, a ver si me, dile al doctor Julano de tal, que si me puede encontrar una manera de, de que pueda entrar su esposa para que pueda estar con él. Porque honestamente, Ramón, no sé, no se ve bien y se siente bien raro todo esto también por lo de José Luis Ayala. Es una, últimamente yo en mi alma me ha sentido un poco triste por, por la industria, por la, por nuestros, nuestros amigos entre la música, porque estamos todos conectados. Sí, José Luis Ayala, también digo, uno no lo esperaba, todos decimos, yo miraba las oraciones de güerito y decía, tenemos fe en Dios y que sabemos que se va a aliviar y voy de un día al otro. Ya no está con nosotros, sí, por eso estamos preocupados nosotros, no estamos diciendo que se nos va a ir, checo, simplemente es algo que tenemos que tomar muy en serio. Y, y lo digo porque quiero que realmente oren por él. Si ustedes son mis amigos, lo único que pido, no, 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 yo no pido dinero, nunca pido nada, simplemente pido por sus oraciones por él. Amigo, amiga, que me estás viendo, que estás siguiendo este Face to Face VIP con Jesse Turner del Grupo Signo, nuestro buen amigo Sergio Checo Tavares, que es el MC, el que le pone el sabor y la animación al grupo, como lo acaba de mencionar, este, Jesse. Nada, nada, esta es la primera vez que estoy hablando, nadie sabe porque literalmente 10 minutos y te marqué a ti y aquí estamos y pero Ramón, te pido de todo corazón que nomás le pides al público, a mis amigos que oren por mi amigo Checo. Vamos a hacer una cadena de oración por Checo, la oración es poderosa, el apóstol Santiago es muy claro en la palabra del Señor cuando dice que si uno ora con fe, creyendo, el Señor puede, está ávido de contestar nuestras oraciones. Así que, amigo, amiga, que me estás escuchando, te invito a que en tus oraciones incluyas, por favor, a Sergio Tavares, a Checo del Grupo Signo, que está bastante enfermo, no saben exactamente qué tiene, pero por lo que nos cuenta Jesse, él ha sufrido del páncreas, que es uno de los órganos más delicados que tiene el cuerpo. Te lo digo porque mi padre, como lo mencionaba, descansó desafortunadamente de un problema de páncreas y sé lo que es, sé lo que es. Mi papá era médico cirujano, el compa Ramón creció en una clínica, entonces huelo alcohol, no porque tome, sino por el otro. Es en serio, unámonos en oración, hagamos una cadena de oración por Sergio, tal como lo ha solicitado Jesse y vamos a estar haciendo oración. Mi estimado Jesse, te quiero agradecer por estos minutos, hermano, que nos has regalado. Está casi terminando el día, mientras estás viendo esta transmisión, compadre, está acabando el lunes 4 de agosto. En un ratito más, Jesse va a entrar a sus redes sociales. Jesse, ¿en qué lugar te pueden seguir en redes sociales? Sé que probablemente lo hagas hoy, quizá lo hagas mañana, todo depende de lo que logres averiguar para poder llegar en otros medios, en sus medios oficiales, para seguir pidiendo oración por Sergio. Por favor, recuérdanos cómo podemos encontrar a Jesse Turner o el Grupo Signo en las diferentes plataformas digitales. A través de nuestro Facebook, que es Grupo Signo, ahí es donde vamos a hacer tal vez una transmisión en vivo. No sé si va a ser hoy o mañana, Ramón, porque ahorita a mí se me dice que lo más importante es, bendito sea Dios, que tengo amigos en todas partes y voy a tratar de hacer todo lo posible. De que su esposa pueda entrar, porque está muy difícil ahorita todas las cosas y ahorita que hablé con Checo, pues realmente no puede hablar muy bien, está sin aire y no ha comido en tres días. Estamos muy preocupados por él. Yo ahorita voy a lanzarme para la ciudad de Brownsville, Texas, a tratar de encontrar a alguien que me dé acceso para ver si puede. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que pueda meter a su esposa para que esté ahí con él, porque honestamente se ve que tiene miedo. Pero no sé si hoy o mañana en la página de Grupo Signo me voy a meter a hacer una transmisión y pedir eso. Y yo quiero pedir una disculpa con todo este rollo. Dije que era lunes, Jessy, y hoy es martes, Jessy. Ya no sé en qué día vivo. Entonces probablemente esta noche de martes o mañana miércoles. Otra vez ya me regañó el productor acá en El Chícharo me dice, ¿en qué día vives? Hoy es martes, me dice. Pero bueno, mi estimado Jessy, vamos a estar haciendo oración por Checo. Estamos felices de que tenga nuevo sencillo. Ya lo pueden solicitar aquí en 107.0.0.0 o incluso descargarlo, buscarlo, comprarlo en las diferentes plataformas. Me quiero imaginar que ya está listo para si la gente lo quiere adquirir ahí en las otras plataformas, mi Jessy. Así es, hermano. Lo pueden encontrar a través de Spotify, en todas las plataformas digitales. Ahí se pueden meter y pueden buscar el nuevo sencillo que se llama ¿Por qué no me dijiste? Muy bien. Aquí es el nuevo trancazo del Grupo Signo. Jessy, hermano, estamos en comunicación. Me da mucho gusto verte. Vamos a estar platicando luego sobre cómo podemos echar la mano, además de orar, de hacer una cadena oración por Sergio Tavares y para que el Señor le restablezca su salud, le dé ánimo, lo apapache, que nuestro Señor, el Espíritu Santo, pueda tocar su espíritu, su alma y él pueda estar tranquilo. Y como dice la palabra del Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en el alma, en el espíritu de Sergio, sabiendo que mi Padre Dios tiene la última palabra siempre, mi estimado Jessy. Te mando un abrazo bien fuerte. Te agradezco estos minutos y yo sé que es un choque de emociones entre nuevo trancazo lo que está pasando con Sergio, esta producción del video, la señora que les hizo su relajo ahí en la grabación. Pero Dios te ama, mi estimado Jessy. Eres bendecido y tienes un amigo y un grupo de amigos aquí en la Radio Neta desde Austin, Texas. Te mando un abrazo. Muchas gracias, mi Jessy. Ramón, muchas gracias. Estamos en comunicación. Que pases muy buenas noches. A ti, amigo, amiga, que seguiste este Face to Face VIP. Yo soy el compa Ramón. Te agradezco que hayas estado por acá en este Face to Face VIP de 107.1, la Z, la Radio Neta desde Austin. Que la pases muy bien. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.